El nuevo rector o rectora tiene ante sí un nuevo sexenio que va a coincidir con su llegada de cuatro primeros años, con la continuidad del gobierno de la Cuarta Transformación. Ante ello, la UNAM, por su importancia, su calidad, su proyección nacional, su identidad, su historia, no puede tener autoridades centrales que no vean en perspectiva lo que va a acontecer en la continuidad de un tipo de régimen como es el que se ha establecido durante este sexenio. En segundo lugar, el perfil del rector tiene que estar muy de acuerdo con las demandas de la comunidad universitaria. Este es un segundo elemento y por lo tanto necesitamos un perfil de rector con liderazgo, un liderazgo comunitario, un liderazgo hacia nuestra comunidad y hacia la sociedad. No más mediocridad en el terreno de un rector que mejor se esconde que enfrentar los problemas reales que tenemos en la comunidad universitaria. Así que el liderazgo no se da por ocupar un puesto de rector. Se construye desde la perspectiva de alternativas que proyectan soluciones en la vida universitaria. Y por último, la universidad requiere una gran transformación normativa, legislativa y académica. Urge una nueva ley orgánica. Así que tiene que haber cambios en la estructura del máximo órgano de gobierno que es el Consejo Universitario.